Oh, Dios mío. ¿MJ? Bueno... Llaman a la puerta, un segundo. Es difícil de explicar. Tú prométeme que no te acercarás a él. ¿MJ? ¿MJ? ¿Dónde? Harry... Pete... Te noto tenso. ¿Café? ¿Qué? Tenemos que hablar. Debes estar cansado de hacer del mundo un lugar mejor todos los días. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Solo tienes que dejarme. Este no eres tú. Te equivocas. Este es mi auténtico yo. Por fin tengo el poder para cumplir nuestra visión. ¿Ya has... ¿Rendido conmigo? Harry... Tenemos que quitarte ese p... ¡No, no! Ya me he escuchado. Pienso... No somos Harry. No somos Harry. Nosotros... Somos... Venom. ¡No, no! ¡MAPA! ¡MIC! No! No... 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 ¡Suéltala! Enséñale lo que se pierde. ¡No puedes quedártela! ¡Tarde! MJ... Lo siento.